PANCHiiiiiiiiis Hola que tal soy Aizaki, bienvenidos a la parte número 29 de Dark Souls 3 En esta ocasión pueden escuchar a mi mamá y seguir recuebrando Claro, desde la semana pasada que estaban viendo Si Gracias madre Tiene datos ilimitados Llamadas Bueno, también Y si te llamando por whatsapp Ah Pero no, no sabe Y los soldados Ah, tú Estoy aburrido Abraza Tranquilo Ahí la ve Te quité 666 No, 666 Cuando lo veo Pongo música Entró No es un exagero Venga puto venga ese de ahi va a joder de los huarajas que vamos a poner de destruirlo vien pe tu solito en tu mancha jejeje donde esta mirandome que fue? que te crees Jiren? jejeje si soy yo venga me la meto flechita si eres bravo pendejo el patito este si ven ven, me aburro te hago tu con la flecha en la mano despierto de repente piensa que estoy muerto y no me ataca chucho, salió tranquilo esperate chucho tocan a la puerta chucho 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 me voy jiji esto creo que merece una pizza de un caberjo es la mejor para ti y para mi chucho chucho pendejo de las lanzas chucho 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 Vete P Vete P Jejeje Yo encontré tu barrera puto Ay mierda No te damos P No te damos P No te damos P Parece que te habías quedado gato LOL Jejejeje Que no hice nada P Bien P No abre la boca parece que no me dices idea No abre la boca Uhhh Un sueño Ups Tengo No No Esta que se jejeje Esta esta el fondo Tch Esta maria Mira deja unos pedos por aca Que sera? Ya armaste Uy Ah ya empece que era Esta aca se le ve la espada Ah Tch 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 no, ya volviste madres bueno pues haciendo la obra avanzada ya sabiamos lograr los zorros ahorita quita el garganta de tu vieja 7 dias sin parar de hablar jajaja bueno conociendo cada cuanto soy hasta practica 3 meses hablando sin parar el castillo del otro y el mi hoguera asi asi donde mierda esta la ah ya aqui no es donde bueno si es la que esta mas cerca es la que esta mas cerca jajaja esta mas cerca es donde hemos luchado contra el kachubo si pero el equipo en armadura ah ah por fin va a terminar el que va a venir de tu telefono era la el recebo el que va a venir de tu telefono era la el recebo para forzar si listo ah ya tenemos uy la rata no venia no lo hemos encontrado hay que buscarlo ya murio ah si seguro que hay que buscarlo mira mira picho aflojear ah listo ya te va a tocar tranquilo tranquilo para amenizar pero no no te vas a morir no te vas a morir ni para convocar convocar invocar no de nada oi eso que una mancha de suelo un cofre este hace rato no quisiste agarrar ahi mira ahi ah no era aun esto parecia una mancha de suelo va a deshitar y esto lo que es lo que es 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 la es ¿Como vas a morir? ¿Se bajaron amiguitos? ¿Listo? Todo tuyo Ay Dios, adiós 38.000 dólares ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el afortunado? Oh, querido. Otro contendente de héroe. Bienvenido, unkindled uno. El herroino de los cintos. Mi amor, el mantel del Señor me interesa nada. La cruz de la luz, la legación de los lords. Todo se ha cambiado a nada. Ya has hecho suficiente. Ahora tenéis la resta. Ella está. Bienvenido. No. 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 Vergas. Merga. No. 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 Oh. Dear brother. I'm on my way. My brother. You're my brother. Unhielding sword of Lothric's prince. Rise if you word for that is our curse. Uy, está que se leen, está que se laen FUSION HARD otra vez esta fugida esta fugida ya está ¡Gracias! Banda de frente y después de muestra a uno a otro Ah, tenías que protegerte de los otros Finalmente llegaste a segunda fase Sí Lo que me incomoda haces está acá, no veo bien Tú eres el que lo armó, piso imbécil Sí No, 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 no Tu pelea ¿Y a ver cómo era? Vamos por allá ¿Qué pasa? Un momento Acá veo mejor Ahí está Acá atrás Gira otra vez, gira otra vez Agua Chema El spot El spot El spot El spot El spot El spot Mejor tu diría al estado que como Gustavo creo que es mas fuerte Tendría que estar para 20 minutos Si Si Cuarto No? Poco 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 No se consente No escuche No escuche No escuche Consentrate Pasa Pasa Voy a probar una Poco 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 Se puso el mando Pense que lo habia matado Pense que Pense que el de abajo era el otro Poco 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 Yo hago truco, ya viste Yo hago truco de dar gualditas Si Ya, si acá no muere Queda Para atrás Para atrás No, para que, vas a ir muy rápido Ya bueno, dale Ya que Que te quede un picón porque El mototoque pasa la primera fase del toque Ah Tienes que ver a tu papi Como Si Puta que me has avisado Puta que me has avisado Puta Que se cobron Suprise, mothafucka Puta man Por ejemplo, mi frente Ah Es acá la parte número 29 de Dark Souls 3 Espero que les haya gustado el video Si es así, darme un manito arriba Recuerden que pueden dejarme sus comentarios en la caja de comentarios Ni despedirse, deja Les tienen las notificaciones Y las denuncias Y las denuncias Si ya andan a misión Si 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 ya, quiero ir a mi casa almorzaria Chao Chau Cia Es fácil este Oye que es el caño, que carajo Señora, cállese, carajo Cia Cia Demonios, ahora solo tengo 20 segundos para poder hacer esto Si quieren click al punche para suscribirse o den click aquí o por allá para ver mas de mi material See you on the next mission.